Lo que sería el espinazo, ¿eh? Las manos siempre con cuidado para no cortarse, para aguantar la pieza, sostenerla y ya nos sacamos la paralela. Y ahí hemos sacado ya las dos piezas y botamos ya lo que sería el centro. Entonces ahora vamos a sacarle esas espinas que tienen en lo que sería el abdomen y sacarle después el centro. Entonces, como están viendo, estoy sintiendo las espinas por donde están. Y entonces, ahí yo traté de poder sacar el filete completo, ¿sabes? Dejar la piel en un lado y la carne en otro, pero después digo, nada, ¿sabes qué? Mejor, venga, me empiezo a cortar y dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a sacar por tira y ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ves? Aquí ahora estoy sacando lo que serían las espinas.